Música Y gatitas Ay, no se me apretan Todos están viendo mi cara Y de todos nosotros, porque no sé Es algo raro estar grabándole Así, ay, Dios Hablándole a la cámara sola Nunca he hecho eso, así que Es algo raro Que me estén viendo la cara No es que estoy toda espeinada, porque no me peiné A ver, te me pego ahorita Ya, listo Estoy pe... La tinta cosa es lo más Igual a Guru No, eso no parece Pero que tengo mi lucita de Chewbacca Porque si no lo pecho No dice así va bien Chewbacca Ay, Dios Chewbacca Es obvio, ya sé que Los lentes Los lentes Desde hace mucho tiempo No, no mucho Sí, mucho Pero no tanto Mis tirantes Negros Y mi pelo corto Aunque no tengo el mechón rojo O sea, ya La tinta la moda ponerse mechones De cualquier color Que no combina nada Con el Personaje Pero no me importa Porque Yo te puedo decir O sea, es Están preguntando Si estoy grabando en el baño Si estoy grabando en el baño O sea, porque Acá hay más tranquilidad Y No sé por qué estoy grabando en el baño Listo Espero que ya estén contentos Porque estoy viviendo Una pequeña vagina Al estar mostrando Esta parte de mer Porque después de esto Las cinco personas Afortunadas Van a poder Emorecer el rostro Y Porque después voy a guardar el video Así que Disputenlo Chau